Música 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 Y bienvenido a todoszenn nuevos vídeos,hoy Mocus estamos aqui con Jason Hoy vengo a matar a alguien pues que mirad 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 aquí detrás todo lo que vamos a escalar hoy focus a las dos de esto ni en el señor de los anillos eh el dato de más alta de maica tu crees que serás capaz de escalar todo esto conmigo pues claro porque soy un pro te echo una carrera venga una carrera pero una carrera esperándonos o sin esperarnos claro pues que de azo y un pro pedo a medias vale 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 ya me he caído y ahora ha caído si pero no pasa nada ay yo también no me levanto con lo que a mí me gustan los parkour del nilipax yo esto los odio siempre acabo mojado eh si tocamos si tocamos las placas de presión se ah no que va por tu contador es un contador no vamos a tiempo tardamos en hacernos el parkour un pack de cactus si medio corazón eh por donde va por aquí por aquí lo que pasa que hay que digamos eh experimentar orientarse buscar la manera de llegar a subir de cualquier de cualquier forma me ha matado el cactus al final como ha subido ahí he llegado por fin vamos a ese y ahora al otro lado ahí no 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 puedo subir de ninguna forma no hay ninguna otra manera venga te espero a gracias jason pero si es que es que esto es imposible ahora aquí vamos a depresión seguimos adelante venga oh dios mío ahora me encanta este parkour eh es muy complicado de todo lo que tú quieras pero es muy original un instirex esto nos lleva al mundo 8 tenemos que ir a lo más alto por aquí al árbol parkour de árboles estoy estoy como en la naturaleza pago por aquí me siento tarzán eh si es fácil este eh si si menos mal que hemos visto las escaleras si no llegamos a ver las escaleras no voy a buscar un brazo intentar cruzar la lava eso quema por aquí que es lo que va a hacer ah pues no como subimos como subimos ah por encima de estas cosas si 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 espera que tengo el autosalto también tío el autosalto no me gusta nada por ahí como si mira 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 a ver por aquí y uuuh dios mío este parkour estupe original no está complicada la cosa eh ya es parkour de serpientes el típico que no sabes por donde hay que pasar dios pero es que con un fallo te hay que volver a empezar por favor no fallemos hoy y ahora como fallemos no lo ven yo ahí no tanto no no es fácil 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 bien se viene el super salto ah pues no siiii mocoooos ah y eso que has hecho ehh ehh esto si me va a saltar aquí ah que guay que mola tío jajajaja que bien cultivas que chulada que chulada colegui eh aquí hay un bloque slime para la escalera ahora para subir la escalera claro del slime este uy yo no creo que te has caído moco me he tirado un poco es que me pierdo a ver voy a saltar escaleras y no me caigo no te caigas ehh siiii bien estoy en la parte de arriba vamos a ver por favor escalera 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 oh llegué oh dios oh dios oh dios y co a donde voy ahora por aquí ehh a donde vamos desde aquí seguro que había que venir aquí ah si si que lo se al bloque de line de nuevo hay que saltar al bloque de line de nuevo ah porque confiaste en un noob no tendría que haber super salto ahora super salto tenemos todo y ahora por favor si 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 llegue 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 ahhh me he muerto me hago super salto me hace super salto es que me como el suelo es muy raro no porque me pones maíz crack me he usado la cuenta de el no se no se puede ser el que el te presto la cuenta siiii claro a ver creo que tenemos que saltar hacia allí pero no se si será posible si llega si llega intenta conseguirlo y si no bien 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 esta cuevecita por aquí llegamos a ver ok si se llega y de aquí slime hola poquito a poquito vamos subiendo eh si si despacito tío si si picando y picando hielo minando ahora si hasta luego hasta luego ahora te mando yo te lo mando para allá oye pero que hacemos aquí no se olviden mucho no aquí ni nada tenemos que volver de nuevo nos han engañado por donde subimos aquí igual desde aquí arriba si 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 desde aquí arriba para que hemos ido ahí hemos sido engañados madre mía es imposible ese salto a ver es fácil es fácil y llegue fácil tampoco muy bien así que hago yo aquí porque he saltado aquí vale 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 tiene sentido eh no no lo he conseguido que no era ahí me dice pero tenía sentido saltar ahí no bueno mas o menos creía que era el camino y ahora que hago ah que hay escalera ya llego me pudo es hasta punto de llegar ay como subimos aquí a donde es aquí a este árbol ingeniería noob por aquí por las alcantadillas cuando nunca sabes por donde se pasa hola hola esto no me lo esperaba ya ves a veces hay que bajar para subir esto no me lo esperaba tío vale ok este parkour es genial eh venga parkour de Ores aquí si que vamos a necesitar la vagoneta porque no verdad no yo creo y espero que no creo que es por aquí por donde has ido para subir ahí hola por los Ores por los Ores llevamos 457 segundos aquí dándole caña a esto y los que nos quedan a ver no se ni a que a dudas tenemos me gustaría saber nos quedan 1,2,3 vueltas mínimo y le hemos dado 2 a la espiral eh no va tan mal eh 33% ahí está aquí estoy pues subiendo por aquí vale hay un bloque de slime seguramente tendremos que llegar hasta allí a ver lo que de slime en día a día esos no son mocos míos pero será posible y ahora que tendría que hacer yo volver todo pues o volver todo o puede hacer super salto más fácil te has caído te has caído otra vez dos veces cuidado que se nos lava uff no quiero hacer un noob caliente me he caído noob caliente a ver a ver venimos hacia aquí estamos encima del árbol pero aquí no hemos estado ya no lo se tío no lo se me parece todos los sitios iguales no 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 me quemo me estoy quemando jason escúpeme no me muero he llegado he llegado así está mucho mejor vamos agua 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 super salto mira en la casa a lo mejor hay agua en la casa a lo mejor hay esto nos lleva una cueva también madre mía que tenemos que llegar hasta ahí ah de mocos el mocos es fácil ah vale que hay mocos perfecto eh me encanta oda por aquí por aquí oh toma la delantera supongo no ah también ah adelante no Llega, llegue, llegue, ahora si he llegado Ahora si he llegado, ahora si he llegado Ya os da Sigamos de delante A parkour de Tarzan o algo parece que va a hacer A ver, aquí podemos subir De aquí podemos llegar hasta allí Si, si, aquí se puede llegar Hasta aquí se puede llegar De aquí podemos saltar a las hojas de este árbol Guademe, está súper ajustado este parkour Y ahora hacemos parkour De árboles, huile Jodo He llegado, he llegado, he llegado No, mira aquí, aquí De esta esquinita De aquí, hasta aquí Vale Ok Pues al final es que había que hacer el parkour de ese Fake real Y listo Uy, no puede ser Si tu me caigo en el más fácil del final Si tío A ver, venimos hacia aquí De aquí, hacia acá Y ahora Uh, no, no me digas Ostras, va a ser difícil encajarse ahí Eh Si Pero porque yo siempre me ha volado contra el suedo Yo también, muchas veces Mira, mira, mira Esto es flota encima del agua Están volando Si Como pueden ser que vuelen estos dillipod Porque lo ha puesto un noob seguro ahí, eh Ah, a lo mejor lo ha hecho mi papá El mapa No ¿Te has conseguido? Lo ibas conseguido pero te has resbalado Te has pasado de salto Otra vez Yo no llego, me salgo con lo de arriba Tío Si alguno consigue llegar de un salto Ay Pero pues que me caigo Miren, Bocu Pues que me digas que no me tire ¿Qué has hecho? Se te ha ido del todo No Por detrás No 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 ¿Cómo has llegado ahí? ¿Como? ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! Vale, vale, vale Esto, esto es aquí, ¿no? Sí, sí, es por ahí, es por ahí Sí Y ahora... ¡Ah! ¡A la valla! ¡Ve a parkour de vallas! No me gustan, esto significa que dentro de poco nos ponen escaleras, ¿eh? ¡Dios! No quiero bajar yo Aquí, 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 ya está la escalera ¡No! ¡Tan rápido! Sí, tío ¿Por qué le has tenido que decir nada o la idea al creador? ¿Pero por qué? Yo no sé, yo no sé pasar las escaleras Dos mil años más tarde ¡Pero qué alto estamos! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡No! ¡Que yo sigo en las escaleras! Espera, espera, que me da un super salto Si tan alto estabas ¿Para qué? ¿Para qué te asomas? ¿Por dónde te has caído? ¿Por aquí? Sí, por ahí al mirar y como ¡Ah! ¡Mira que alto estamos! ¡He caído! ¡Qué altito! ¡Eh! Solo queda una tuzbueta Vale, de aquí a la valla Y hasta aquí Y después por aquí, por esta parte Por aquí arriba Aquí estamos Y saltamos ¡Aquí! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Listo! La verdad es que no Hay un slime aquí A ver... Ah, vale, ahí está el slime, ¿vale? Pues... ¿Al slime? ¡Sí! ¡Ah, ahí está ese point! No me lo puedo creer ¡Sí! Con lo grande que es el slime y fallo ¡Ja, ja, ja! Que tiene... Ahí Ahora sí ¡Hola! No me digas ¿Qué pasa? No me digas ¿Haced así? No ¿No? ¿Cómo? ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo te lo habéis hecho? No... No veías que había... ¡Vaya! Ah, pues... No había visto que había caído al vacío ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora qué? Aquí, otra vez ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, vale! ¡Que está ahí la tiranatura! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Venga, este es supercharto! Dale super saltes Como un pudo Nooo A ver super saltes antes de que la liques Dale 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 Esperate te voy a darme la nube ahora la estoy viendo aquí delante A la plaquita de apreciar Eh oh go Es oro Ah hay que ir ahi A estas telas de araña Bueno telas de araña Es asco Eres un crack de telas de las niñas Es bala claro Dale dale tu Espera que el crack La liaste Y ahora Al slime Ahora al slime y si A manucra Me he caído en todas Ostras No aquí no es bueno caerse Eso nos lava Mike Cuidao Ahí va vale Este es un cuadrito Más o menos Y yo estoy haciendo un fight Ah no 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 Estas en llamas también no? Si a ver si es en llamas venga dale tu primero Uy Venga me toca Si Pero que hay encima que me da ahí Me estoy llando en la cabeza Y también me lo he pasado que creo Aquí veo cosas Una escalera Que hay que llegar por la valla Vale Y a la valla Se llega Desde la mesa de crafteo Si no? A la valla Y de aquí De aquí de la mesa de crafteo Y algún día conseguiré pasar la mesa de crafteo Ya estoy en las vallas eh Yo estoy en la mesa de crafteo todavía Madre mía Como lo has hecho Si tu quieres te puede hacer Super salting No esto es de noobs Pero como se hace? Como se hace? Como se hace? Como antes también habiamos hecho A ver? Sii? A ver? Ah que no me dejan pues me engañan mas de uno Que no me dejan Que no me dejan Por que? Que me está muy bien contra tramposos Aaaaah Aaaaah No pues Pues ve Yo me he ganado mismo de uno Una Dos Y tres No Imposible Imposible Nada son mas rápidos que nosotros El super salto es lo unico que siento en este mapa Ja 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 pero por qué no llego que me pasa que ha llegado que ha llegado muy rápido se ha puesto todo el mapa de la otra ok vale tú eres el que sabe tío no te digo yo que no a ver está aquí a la planquita seguro a valesio que sí vale ahora que para el curso de hielo bueno para el curso de hielo ahi va estoy estoy dentro bien y la cueva también yo quiero que hagan una cerca pero que hay que abrir esto de toda la palanca o no se puede ir por aquí creo lo que pasa que si después tenemos la palanca o abrirlo antes de volver por ahí por esa parte ahora que no ok ahora las vallas y de la valla y ya estoy en este lado ahora que hacemos pues de aquí hacia acá por aquí por aquí por aquí subiendo y subiendo se puede llegar ahí no se tiene que poder que se puede sí que se puede yo voy a meterme en esta cueva a ver que hay escaleras a mí me parece que tenemos que venir por aquí vale o sea que por aquí todavía no no es que para que desde el árbol desde el árbol desde este árbol no lo dices sí sí vale veremos por aquí ya estamos a mí ahora saltito va a darle tú dale tú antes sería el muñeco de puede vas ahí va vale lo tenemos ahora que hemos tenido un montón para el curso de escaleras yo creo que me voy a hacer una casita aquí los cultivos y todo hecho y ahora hay que mirar que hacemos bajar por estas escaleras aquí ni nada seguro en los cofres ni nada bajar por las otras escaleras me caí hay no cuidado no me ha faltado voy yo vale te toca a ti vale voy yo ahora no me salió pero bueno hago ahí un super saltito y ahí está ahí voy nooo este salto es difícil eh si es bastante difícil eh que hay que ir a esta hoja vale bien perfecto este es fácil y ya estamos casi a punto de terminar este reto no estamos muy muy a punto a punto no muy a punto que es más si ahí va llegamos aquí habrá que llegar al tejado o no la falta esto es como yo te digo esto es así lo que pasa que es muy complicado es más fácil por donde yo digo mira saltaba contra el tejado contra el tejado si una dos y tres uy otra vez una dos y tres ahí estamos que bueno trabajo en equipo nooo es que estoy haciendo trampitas si no estaría muerto a ver ahora uff este complicado hay que llegar hasta ahí en serio pues yo noo esto creo que no es posible otra vez otra vez otra vez otra vez si vega una dos y tres o ha llegado como lo has hecho es que me tiene un salto muy grande madre mía y ahora que llegaste ahí en el saltador empúcame también empúcame también ok una dos y tres ooooh pero si es que no se puede ah esto si se podía ah si que se podía pero bueno si hemos llegado seguro pero todavía imposible madre mía tío eso de super saltín está genial eh está cheto vale venimos por aquí tenemos otro checkpoint oh parkour de esponjas mmm por aquí creo que se puede hacer algo si si a ver voy a venir por aquí por ahí por esta parte ah si pues si que es verdad uff ooooh eres un crack tío me han placado me debería cambiar nombre en vez de a Mokus a Mike Crack como pone encima de mi nombre ¿no? a Mokus Crack ay ah que ve que vení aquí jajajaja que hay que venir aquí una dos y tres y tres oh si o o igual había que ir por abajo y nos hemos saltado toda esta parte jajajaja no creo no creo eh oye hay una puerta la puerta de hierro no se puede pasar por aquí eh nos nos han engañado o igual igual puede ser que si tuviera razón que había que pasar por aquí jajajaja antes igual lo estamos haciendo al revés jajajaja igual mira una placa aquí y una puerta a ver justamente por ahí era jajajaja 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 ahora ya lo hemos hecho que más da ah no me caí pues la puestecita queda vale Mokus Crack aquí ahora ahora sí ¿qué? vale pasé oye no ya casi lo tenemos a punto de caramelo si hace mucho tiempo me parece que queda una vuelta esto es verdad a ver vamos a mirarlo voy a darle aquí F5 a mirar para arriba siempre queda una vuelta siempre queda una vuelta ahhh a no mira hay una escalera ahí donde aquí hay una escalera eh ahhhh no ah pascudo es de escalera extremo si si completamente ahhhh no 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 jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja No es tan difícil como parecía, lo que pasa es que no sabíamos como se hacía antes Es cierto, me lo he hecho sin super saltar ¿Y ahora qué has hecho? ¿Cómo llegamos ahora? ¿Cómo llegamos? No tengo idea de cómo llegar ahora Desde aquí se puede llegar, ¿no? Al agua Pero oye, aquí se puede subir por el agua Entonces es un checkpoint Para poder subir aquí Madre mía A ver, bueno, pues venimos por aquí, por aquí no hemos estado Y atravesamos ¿Pero cómo he llegado ahí? Pues por la cueva Claro Pensaba que se acababa aquí la cueva Y al final la cueva sí que tenía lo suyo Vale, venimos hasta aquí Venimos hasta ahí Y ahora saltito ¡SALTITO! Me he caído No, pero no me he salto No, pero yo te quedo, me he metido aquí Eso es ¿Pero cómo has dicho este? Ah, que se puede Claro Claro, todo es muy lógico Uf Esto es difícil No, tío Espérate, me te veo Ahí estoy Ahí estoy Ahí, ahí, oh Me he hecho... Bien Como un... Oh, mira, slime Me gusta ¿Qué? ¿A dónde va esto? ¿Cómo? ¿Has subido al arbolito? Me he subido al árbol, pero... Ah, mira aquí un cartel Pone... Eh... Ayuda No dejes de agacharte ¿Qué? Mmm... Oh, ya sé, ya sé Mira Mira, 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 mira Dale, dale Espera Eh... No Oh, 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 oh Estoy bodando Estoy bodando ¿Pero cómo? ¿Cómo lo haces? No lo sé, nunca había hecho esto en mi vida Vale, 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 vale Te prometo que en mi vida había hecho esto ¿Y ahora cómo? Oh, Dios mío Oh, Dios mío, qué guapo Sí Soy tal fan de la jungla Ahí Oh Y vamos a dar al slime Cuidado Aaaaaaah Sí coña Vale, va Ok Dios doooo Oh, oh, como me gusta este Pazkud Qué guapo Es el primer Pazkud en mi vida que funciona bien Puede entrar en la casa ¿Se puede salir de ella? Sí, se puede salir, se puede salir Vale, vale Voy a mirar en la amarilla Es que vamos a casa abierta como para que... La Toja La Toja tiene escaleras arriba Ah, ve, ve lo que decía Pues no sirve para nada, no lo veo No me digas No me digas Eh, no puedo salir ¿Cómo? No se han engañado Ah, que hay placa de presión Jajajaja Como soy nuevo pues no sé A ver, tenemos vallas Con las vallas hay que subir seguro Ah, ya sé, ya sé Mira, 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 mira ¿Qué pasa? Una puesta que se abra hacia fuera No hay para subirse No, no parece Este árbol tiene escaleras Escalera en el árbol Escalera en el árbol Que trampozo Uhhh Vale, subimos Esto ahí también Y ahora las vallas, ¿no? ¡Pfff! ¿Cómo te has caído por ahí? Lo he liado Lo he liado Lo he liado, vale, va A ver, a las vallas Oh, me he caído Vale, ufff Parejuro de vallas, así De esta manera Vale Los cubos de céspedes para mí Llegué Ah, vale, aquí Ahora Aquí Perfecto Y continuamos Por las vallas, ¿no? Está muy difícil, ¿no? Está complicadete, la verdad A ver Si Venimos aquí De aquí a la escalera ¡Sí! Por favor, uff Es que bien Lo conseguimos, vamos Que haga el árbol Otra vez arriba, ¿o cómo? No Pues... Por aquí No ¿Dónde? He pulsado el botón Ah, vale, que hay un botón ahí No lo he visto ¡El suelo estaba! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Te puede salir? Un poquito Igual Para salir de aquí hay que modir ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bien! Oh, qué mala gente Caes este parkour, tío Tantos, tantos tiempos mirando Si había botón detrás de la puesta Tío, pero ¡Hay que hacerselo todo otra vez! ¡Mofus! Pues sí, pues que no hay superfalto Oh, cómo hemos caído Como dos tontos Como dos nubis No, espérate ¡No, no, no, no! ¡Uy! Uff, han llegado Uff, qué susto Uff, 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 uff Venga, dale Ok Tres Y... Y así Vale, y entonces hemos dicho que por aquí, ¿no? No, por ahí no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, 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 vale Madre mía La que iban liando otra vez Mira aquí, aquí, en escaleras ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso? Vale, porque soy Spiderman A ver... No, la lié, no, la lié ¡No, te has hecho, Moku! ¿Por qué se tepean? ¡Spiderman! ¿Por qué te has tepeado, Moku? Pues que, pues que yo estaba caído ya No, no soy Spiderman Eres un ángel caído Soy un angelito Pero caído, sí A ver, dale, Moku Nada, yo no soy Spiderman Uy Y... Ahí va ¡Pero tú me has hecho! ¡Oh! Venimos hasta aquí Y creo que por fin vamos a conseguir dar ese cuarto de vuelta Finalmente Lo hemos conseguido, a ver Sí, 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 sí Esto está, esto está hecho Y sí, y sí ¡Uh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pero cómo me caigo ahí! ¡Sí, sí, sí, sí! Soy experto en caerme en el último saltito O palitos de Len ¡No! ¡No! Espera, espera, espera Pero tengo la ilusión de conseguirlo algún día ¡No! 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 Espera, si me empujo igual llego a la... A la viña esa, ¿eh? Una... Si te empujo, sí Empúcame Empúcame Una, dos y tres ¡Oh! ¡Qué cheto! Lo hemos conseguido Y ahora hay que saltar ¡Harta! ¡Ahí! ¡Bien! ¿Habrá que saltar aquí abajo? Mmm... Me huele a trampita Porque ahí la va Salta tú primero a ver qué ves Y si... Si es seguro voy yo Mmm... Mmm... Eh, si, si por aquí hay una cueva Espera, eh Espera, espera Espera, espera Si, si es por aquí, es por aquí, es por aquí Salta Vale, menos mal ¿A que saltó ya? Ah, pues no era por aquí Ahora no podemos pasar Espérate Ah, no, si hay que saltar aquí Y digo yo, ya lo hemos liado Vamos a desviar ¿Te imaginas que lo hubiéramos liado? Hubiéramos tenido que volver a empezar o algo Si... Lo imagino Con mis peores temores Mmm... Ahí va, vale Saladito, bien hecho Esta planta me encanta Hasta aquí Sabes que se come, no? Eh... Si... En... Vale, ahí tenemos el point Era como temor hasta, no? Y ahora... Creo que va a ser por las vallas Vamos a verlo Ah, mira, aquí hay una cueva A ver Hay una cueva pero que no lleva a ninguna parte O parece que no lleva a ninguna parte Mira, mira, mira Aquí lo he visto, lo he visto ¿Qué pasa? Hay que abrir los ojos Ah, amigo Uy Me caí Uy La lío, la lío, la lío No me llego a subir Por aquí, no? Vale Que crack, Mokus Si, claro A ver, y ahora estoy super perdido Porque... Dios Pero aquí ya hemos estado Pues que siempre vuelvo hacia atrás Nooo Vuelve a donde estoy yo Hazte un tepeo Pero si puedo subir para las escaleras Mira Creo que igual un super saltito hacia el tejado Hacia el tejado de la caza Es muy buena idea Espúcame Una, dos y tres Oh Casi Es por aquí, es por aquí, Mokus Pues por donde está aquí Ah, ahí El otro era para engañar El otro era para engañar, sí Me cago en Venga Una, dos y tres Bien Ahí Bien, 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 bien Ok Seguro que ven aquí Yo creo que era por el tejado, eh Por el tejado Si era por el tejado Mira, hay una cuba ahí arriba Hay una cuba ahí arriba Hay una cuba ahí arriba para saltar al tejado, tío Pero bueno, lo hemos hecho, así que Por el tejado más adelante Es que estoy perdidísimo A ver, que este salto es difícil, eh No llegamos hasta aquí, tío Porque está la hoja del árbol delante A ver Uy Llegué Ah, vale, bien, 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 bien Y Sí, sí ¿Aquí, no? Y ahora? Sí Ah, ahora Oh 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 Sí, sí Madrena Ya, esto, esto lo tenemos hecho Espera, no, creo No me falta aquí, eh ¿Dónde está? Me voy a estar atrás, ¿no? Hace super salto, hace super salto Dos y tres Oh, perfecto Super salto Super salto, bien Y por aquí Esto está hecho Madre mía, creo que estamos ya en la última planta, eh Sí, sólo queda una vuelta, como hace un año Nunca terminaba vuelta, tío Sí De hecho, lo voy a tomar Sí, queda una vuelta No es broma A ver, a ver Es verdad Pero que antes también quedaba lo mismo, tío Maldita espidal No costumo apatar esto No costumo apatar esto Pues yo ya hasta aquí ya, mira, wey No presumas de tu suerte Oh, hasta me he llegado Wow, no, me caí Justamente, menos mal Eh ¿Qué? Estoy, estoy Yo me lo he hecho Vale, vale, vale Y ahora, ostras Oh, no, 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 esto es esto Esto debería estar prohibido ¿Qué es esto? Parkour de techo ¿Cómo parkour de techo? Que tenemos techo Que tenemos techo Ah, soy el primero Tienes que saltar aquí No Pero tiene techo No Sí No En serio Cuidado con la cabecita Oh Ahí No Vale, superfalto Vale Ahí voy Por aquí también Vale, vale, pero el parkour de techo solamente era al principio Sí, sí Menos mal Vale, venimos aquí Venimos acá Es un pro de esto, ¿no? Sí, sí, sí Todos los parkour menos los de techo me los hago Y ya por arriba Esto es fácil Vale Sí Aquí tenemos una plataforma Para dar un saltito Agua A lo mejor hay que subir Sí, sí va a ser por ahí, ¿eh? Eh, sí Justo Más mal que lo hemos visto rápido Hola Hola No pasa nada No pasa nada Hay agua Uf Bien, bien, bien Vale Y ahora Así, ¿no? Bueno, se puede saltar abajo y subir por el agua Sí, también ¿Y ahora? Igual hay algo abajo, ¿eh? Llegado Y ahora de aquí Hay que llegar hasta acá, ¿no? Ahí Y el último salto Último saltito Es difícil, ¿eh? Hola Sí No como yo Vale, va Venga, que Oh, barquitos ¿Barcas por qué? Si necesitas la barca es por algo, ¿eh? Barca No, aquí hay milipad Ya estoy, ya estoy Aquí Eh Oh Sí, 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 sí Y ahora otra vez Uh Uh Vale, perfecto Y ahora es cuando necesitamos dos Ah, no, vallitas De vallas, de vallas Ups Vale, yo estoy en la valla Sigue Venimos hasta aquí Aquí Saltamos Y ya estamos A esto de acá Y ahora, ¿cómo? Nos colamos Ah, sí, 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 sí Esto es una trampita Un ох Por el borde ¡Listo! Es que si no llegar a haber jugado un montón de parkour anteriormente antes que este Seguramente no hubiera caído nunca en que pudiera pasar por ahí, ¿eh? Lo del bordecito era vallar ¡Oh! ¿Por aquí se puede bajar? ¡Oh, Dios! A ver ¡Oh, Dios! ¿Dob de... doble slime? Ahí, creo que hay que subir al de diamante Y tirarse desde el de diamante hasta los dos bloques de lag Hace un doble salto Vamos a podrillo Se puede, se puede ¡Doble slime! ¡Por los mocos de Mokus! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Se puede existir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué inteligencia! Sí, la verdad es que ahí lo has visto muy bien, ¿eh? Una casa que no se puede abrir Y una cuevacita oculta Y una cueva ¡Eh! ¡He salido! Vale ¡Ese podía abrir! Mira, mira, un bloque que aparece ya ¿Eh? ¿Cómo? Espera ¿Tiene que ver con la puesta? ¡Sí! Sí que tiene que ver con la puerta ¡Ostras! Tiene que estar la placa pulsada ¿Vale? ¿La pulsa estudio es alto? ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale! Y... ¡A ver, aquí! Voy a intentar pasarlo rápidamente Así me ha tiempo ¡POP! ¡POP! ¡No pasa nada! ¡Súper salteo! ¡Soy un crack! Y ahora, ¿cómo continuamos? No será con otra placa de presión ¡Ah, no, no, no! Espera De aquí a la valla ¡Ah! Espera ¡Perdón! ¿Alguien? Empújame a mí Empújame para arriba No, pero sí Sí, sí, sí Pero es que soy muy nubi No funciona, es verdad A la valla, a la valla ¡Oh! ¿Vale? No creía No creía que era capaz de eso ¡Uy! Vale, pues ya que lo ha conseguido tú No tengo que hacerlo yo Mejor Ok ¿Está aquí? Espera ¡Ah, vale! No estoy seguro Y de aquí a la... A la valla A la valla, ¿no? Sí ¡Ah, sí, 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 sí! Vale, de aquí A la valla ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale, ¿llegué? Ok Yo también He llegado ¡Uh! Y ahora hay que buscar otra vez Otra A ver Nueva manera de continuar ¡Eh, ya no queda una vuelta! A ver, ¿qué no me queda? Nada ¿Qué no me queda? Bueno, sí Estamos ya casi Estamos ya casi Que es justamente arriba ¡Bien! A ver, una nueva casa A ver, ya queda poquito Casa naranja Oye, ¿te habéis dado cuenta De que cada casa Tiene un color distinto? No Pero la casa tenía Una cama De un color distinto Estaba hecha de un color distinto Igual significa algo Igual son todas las cosas ¡Miratis! Vale, ya lo veo Ya lo veo Es por aquí De aquí al tejado Y del tejado Me he perdido Aquí Ahí está Ahí está la otra Ahí está la otra calabaza Ahí está la de aquí Porque Por aquí se va Se sube también Lillipad ¿Cómo se llama esto? Eh... Cosas Liana Liana pente Me das pregunta justo cuando no ¿Vale? A ver Venimos Hasta Aquí Bien Ostras Bien Estoy tan bien ¿Cómo no lo estamos pasando? Con un parco muy pro Somos unos pros Hay que seguir para atrás Para las dosas Ahí está ¡Oh! ¡Oh no! Uy, uy Espérate Me he caído Me he caído No me veía nada Ahí estamos Ahí va Bien Y ahora Sí Parece que hay que ir al slime ¡Tú! Sí ¡Qué sí! Me gusta cuando funcione el slime ¡Eh no, no! ¡Ya me he caído otra vez! ¡Uh! ¡Oh! ¡Vale! ¡Sí! ¡Listo! Lo conseguimos Son como helados Ahí tenemos Estamos en el desierto Y nos queda Nos queda nada Estamos ahí ya Estamos de arriba ya Dos bloques Nos queda nada ya Para llegar No hace una vuelta Mikey Esta sí que sería mi casa A lo mejor Hay que ir Por otro sitio Yo soy ¡Ah no! Es una casa Espera Igual detrás del cuadro ¡Sí! ¿Qué has encontrado? ¡Es de aquí! 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 ¡Hola! 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 ¡Eh! Pero he dicho cuadro Me he doy imaginado Es por aquí ¡Uh! No, pero por ahí no hay nada ¡Ah! Pero es por ahí Sí, es por aquí Por aquí Llegamos A esta parte Y voy a hacer El parkour Que el cuadro Tiene continuación Sí, sí, sí Pero eso te vuelve En el mismo sitio ¿No? ¡No! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Espera! ¡Espera! ¡No estoy seguro! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya no sé lo que pasa! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Y! ¡Magia putagia! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Menos mal que tú sí! ¡Venga, va! Y pasamos por detrás de mi casa ¡Uh! Y de mi otra casa Y otra por aquí también Y por la otra Claro, por todos estos sitios No podíamos pasar antes No, no Y ahora sí Y ahora sí ¡Oh! ¡Mira, ya no tenemos techo! ¡Ya ni techo, bien! Estamos en la jungla ¡Lo vamos a conseguir! ¡Uh! ¡Ah, cómo llega hasta ahí! ¡Magia! ¿Estás echando el bug? ¡Hay un bloquecito de slime! ¡Una árbol allí! No será, no será el bloque de slime ¡Uy! ¡Era el bloque de slime! ¿Dónde está el bloque? ¡Ah, ahí! ¡Oh, sí! Siempre que hay un bloque slime Hay que abrazarlo A ver, a ver, a ver ¿Qué hacemos aquí ahora? ¡Otro bloque de slime! ¡Lo abrazo! ¡Ahí va, Jazz! Pues va a hacer salto al bloque slime, ¿no? ¡Otra vez! Vale, creo que hay un bloque de slime de nuevo, ¿no? Aquí es donde el creador del mapa Se quedó sin imaginación ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Un poquito! ¡Uy! ¡Casi no llego! ¡Casi no llego! Pero bueno, que en fin Que el mapa hasta ahora Ha estado genial, ¿eh? Uno de los mejores Bueno, mi mejor mapa de Pazkud Junto con el de medio corazón, yo creo ¡Sí, sí, sí! Es lo original Otra cosa que después no tenga tanta visita Porque el título no se da clickbait Pero... Pero vamos Que está muy bueno Lo que pasa, chicos Lo que habéis llegado hasta aquí Vamos a ser sinceros con vosotros Hay mapas muy, muy buenos Que por no tener un título interesante No lo ve nadie Y este... No sé si será, ¿eh? Porque todavía no lo hemos conseguido Esta la miratura puede ser muy buena Además está el factor de Nubi Que siempre da alguna... Que otra visiría Está bien Y está Jason de Viernes 13 Que está muy de moda ¡Sí! ¡Ah! Pero siempre me caigo, tío A ver, me hace un poco de jump Venga Una, dos y tres ¡Oh! ¡Nooo! ¡Me pasé! Venga, una, dos y tres ¡Bien! ¡Lo ha conseguido! ¡Perfecto! ¡Oh, Dios! ¡He llegado! ¡He llegado al final! ¿Es el final? ¡Mira! Espera, que el último salto lo quiero hacer Un pequeño paso para el Nubi Y un gran paso para la humanidad ¡Ey! ¡No son de litras! ¡Para poder ver el mapa! ¡Ah! ¡Mira, hay litras, en verdad! ¡Oh, cómo mola! ¡Qué guay! ¡Me las pongo! ¡Vamos al centro! ¡Vamos al centro, sí! ¡Woooh! ¡Eh! ¡Juegos de artificiales! ¡Celebran nuestra llegada, Nubi! ¡Y nos da las gracias por jugar! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Diamantito! ¡Mi mejor premio! ¡Mi mejor conseguido! ¡Woooh! ¡Fank of the flying! ¡Wow! ¡Guapísimo el mapa, eh! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! Yo espero que os haya encantado un montón ¡Date like! Yo, este mapa se merece que hagamos un super vídeo extra especial, super largo para esto, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo creo que sí, yo creo que sí! ¡Así que chicos! De verdad, os agradecemos un montón que hayáis estado aquí más de media hora, porque entre 1500 segundos son eso, más o menos! Yo me lo pone a mí en mi programa, 59 minutos, una hora, ¡exactualmente ya! ¿En serio? ¡Una hora! ¡Dios! 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 ¡Madre mía! ¡Pues una hora de vídeo para vosotros de especial del mejor mapa de parkour que jugaba en mi vida después de medio corazón! Eh, y nada, pues lo dejamos por aquí, ¿no, Mokus? ¡Sí! Bueno, para despedirte, termina de despedirte, estoy ya! ¡Ah, bueno! Que like, si no están suscritos, que suscriban, y que nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima! Pero antes, antes muero con el itra, tío. Por supuesto que lo están deseando todos. ¡Y! ¡Para abajo! ¡Vamos allá! ¡Es que es increíble! ¡Qué guapo! Me voy a dar vuelta aquí en la espiral. ¡Hola! Mirad qué guachi todos, chicos. Mola un montón. Mirad qué pasote todo lo que hemos hecho en este mapa. De una dificultad aseclible, o sea, no es como estos mapas que estás un año haciéndolo pues que es imposible un falto. Sí, sí, que no es un Sidonkur. No es un Sidonkur. Justo. ¡Madre mía! ¡Qué guapa! Yo creo que es mi última vuelta, porque no voy a tener, no voy a tener energía para más, ¿eh? A ver, a ver, me quedo sin fuerza, me voy bajando. Siempre, siempre hay una última vuelta, nos lo enseña este mapa. ¡Quiero llegar al menos al spawn, ¡no llega al spawn! Yo también, ya al spawn, espero llegar. ¡Ah, estás muy abajo! ¡Te has matado! ¿Por qué te has muestro? Por, no importa, porque yo hago así, ahora... ¡Al spawn! ¡Voy directo! ¡Woooh! ¡Ah! ¡Hace que han venido directo! ¡Voy para abajo, voy para abajo! ¡Eeeeh! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Sí! Pero es como los que hacen, el de post-TF que van con las alitas. ¡Jajaja! Que matan todos. ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Espera! ¡Este es el mismo creador de Paradise! ¡De Parkour Paradise! ¡Oh, Dios! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, Dios! ¡Llegamos por aquí! ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Oh, Dios! ¡ represents otro contact pour este inicio! ющ para hacericaid. ¡Deอน Trabajo! ¡Ereos! ¡ Biján! ¡Brote con la gría de Nina jug oficial! ¡Energan! ¡Bas subs o dición! ¡F着 gerade San가지! ¡Adiós! ¡Adiós隻 en paracidad!